Y casi todos los barrios, acá yo particularmente de mi parte son 5 merenderos y 2 comedores que yo tengo la dirección en Barrio Belén y Garupacito y aparentemente que encontró solo un comedor funcionando quiere decir que nunca llegó, nuestro comedor nunca llegó a la auditoría de él y bueno nos recortan a nosotros las cosas, más que nada a los chicos porque de los chicos lo que está sacando son más de 300, 350 chicos cada comedor y nosotros estamos en la misma situación como los compañeros que está pasando a mis comedores yo tengo 6 merenderos y comedor de Barrio La Querencia y en todos los lugares tenemos y también llegaron, verificaron en mis comedores, llegó yo solamente ese quiero saber porque hay muchas criaturas que están afectadas de estos ancianos, abuelos, de todo y pedimos que le devuelva a todos nosotros el comedor y el merendero y nosotros estamos decididos a descampar hasta que haya una solución estamos en corte, amanecimos y vamos a seguir con esta lucha siempre ganamos al piquete y vamos a ver qué pasa queremos la respuesta de él no, el corte estamos haciendo dos horas y soltamos media hora ¿van a permanecer durante el día ahí acá? sí, esto es un acampe no se sabe cuántos días, 4, 5, 10 días hasta que tengamos respuesta y bueno, que bajen alguien de esta gente y solucionen la situación aquí en...